Queremos soluciones ya, resolver las cosas ya, soluciones urgentes y a nuestro modo. Eso es otro muy importante, así como pedimos. Pero aún así, Dios nos pide esperar y debemos de obedecerlo, pero debemos de hacerlo en Él. La gente espera, pero no en Él. Por eso es que la gente cuando espera y no espera en Él, está lleno de ansiedad, de preocupaciones. Porque no está esperando en Él. Está esperando porque no le queda otra, pero no en Él. ¿Entienden lo que les quiero decir, hermano? Conocer los principios bíblicos es esencial para caminar en los pasos de Dios como Él lo desea. Uno de los principios más importantes es obedecer al Señor y dejar todas las consecuencias y los resultados en sus manos. ¡Gracias!